Porque Jesús tiene varias comunicaciones, a pesar de que sordo, nudo, se comunica con la persona. Primero que el Epispo se encuentra con Jesús, es decir, que ella tenía una comunicación por el lado de la fe. Después, Jesús que lo saca aparte, como para que la verdadera comunicación no sea masiva, sino, si bien Jesús habla así masivamente, siempre habla personalmente, a cada uno. Yo tengo un amigo mío, un puñado, un esposo de una prima mía, que una vez fue una amicia mía, y resulta que él tenía que hablar de un tema como él, y él parece que estaba medio flojo en ese tema. Entonces, no fue más amicia, porque dice el ruido, y se me hablaba a mí. Lo único que le faltaba era decir el nombre más. Nombrarme y señalarme, lo único que le faltaba, es decir, porque me estaba diciendo muchas preguntas. Y dice, anda convenceros de que la palabra de Dios llega a todos, pero personalmente llega a cada uno. El individual, dice, no es que Jesús habla así en general y a mí eso no me toca. Todo lo que dice Jesús, me dice. Por eso Jesús hace ese trabajito de separarlos de la multitud a este muchacho. Y entra en comunicación con él antes de devolverle la salud. Porque primero le toca, después con la saliva, le toca ante los labios, ¿no? Y después después le dice, ábrete. Es decir, como diciendo, si nosotros queremos encontrarnos verdaderamente con Jesús, no es que Jesús haga el milagro de entrar, hay un puro encuentro con él, hay una comunicación con él, hay una búsqueda de la verdadera vida en la persona extra. Y después, como Jesús nos invita a repetir lo mismo. Nosotros ahora tenemos la vida de Jesús. Y si uno mira un hospital, por ejemplo, con todo lo que significa el hospital, con lo más relumerado, con lo más encoche, y todas las cosas que son hospitales. Efectivamente, uno dice, si no lo cargamos de Jesucristo o de amor, es un desgaste total. Pero si lo cargamos de amor, si bien tenemos que entender a mucha gente, siempre la persona que viene tiene que ser lo más importante. Y si uno supiera que cada vez que lo toca, que lo limpia, que le da un remedio, que lo atiende, que lo escucha, que no le tiene en cuenta la verdad, porque hay los de todos, como decimos otra vez, son buenos de todos. Hay de los adorables hijos de esos, hasta que vos decís, que lindo tenerlo acá, porque una persona buena, obediencia, y otro que te echa la encarta, y te dicen de todo, y te cargamos de morir. Pero no, 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 no. Entonces, ¿qué enseñanza la de Jesús es? Si bien uno está al servicio de todos, está al servicio de la persona que se encuentra con uno. Tiene que ser totalmente la comunión. Yo no estoy como en el programa con un chiquito con él, en contra de los Facebook y de la Maricocche, ¿no? Pero, ¿vieron cómo uno se comunica así con mucha gente, pero la comunión con la persona no es que se pierde? Es decir, nunca nada ni nadie va a reemplazar el encuentro personal. Ahora hasta se casan por internet, ¿no? No. Pues se casaste por internet. Ahora falta que tengan hijos por internet. También puede ser, pero no, si nunca se puede desplazar el contacto personal. Y eso es lo que sana. Lo que sana realmente es el encuentro personal, individual, de la otra persona que está delante mío, es lo más importante en la vida. Así que nosotros vamos a rezar ahora por todos los que están invitados acá, que se les vean. No importa que seamos cinco, que seamos diez, que seamos cuatrocientos. Lo importante es que nacemos con mucha fe. Esta oración va a llegar a cada uno de los doctores, de los médicos, de los enfermeros, de la gente que está trabajando, de los guardias, de los que limpian, de los que limpian, de los que limpian, de los que se ponen a la noche, del señor.